Bienvenidos, repúblicos del mundo y venezolanos que estén dentro o fuera de nuestras fronteras patrias, a este periscope que he titulado Los candidatos de Trump y los repúblicos. Tal como pueden ustedes observar, vamos a entrar en materia directamente y específicamente de lo que es la coyuntura electoral y política que está aconteciendo en los Estados Unidos y que para nosotros, los repúblicos, no es indiferente. Es decir, pensamos que los venezolanos debemos estar de alguna manera bien interesados en conocer cuál va a ser el resultado electoral que se denomina las elecciones legislativas a mitad de término, que fungen como una especie de evaluación a mitad del periodo presidencial en este caso del presidente Trump, para evaluar cuál ha sido en el entendido de lo que sean los resultados electorales de este próximo martes, martes hoy es exactamente 5, martes 6 de noviembre, en el que se va, como les comentaba, a hacer una lectura de los resultados electorales de este medio término del presidente Trump y que va a significar una evaluación que a nosotros los venezolanos nos toca muy de cerca y vamos a tratar de dar las razones. La primera es que el presidente Trump ha sido coherente dentro de lo que fue su candidatura presidencial, luego su ejecutoria, hasta ahora dentro de la presidencia de la república, al menos con el tema de confrontar directamente gobiernos dictatoriales, gobiernos tiranos en lo que es esta parte del mundo que no es otra cosa que nuestra América. Por ejemplo, una posición frontal frente a lo que era la blandenguería que venía mostrando el gobierno de Obama frente a los Castro en Cuba y que el presidente Trump, apenas tomando la presidencia de la república, lo primero o de las primeras cosas que hizo fue precisamente detener ese proceso de entendimiento en el que prácticamente se le estaba dando la beligerancia que no debería tener un gobierno asesino, tirano como el de Cuba, que no es otra cosa que el ventríloco de lo que han sido los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro en Venezuela. Es por eso que la importancia que tiene la posición nuestra de los repúblicos, una posición además diáfana, clara, directa, sin blandenguerías, sin medias tintas, nosotros estamos completamente de acuerdo en que la iniciativa de respaldar las candidaturas del presidente Trump que hay que hacer la acotación no automáticamente son todas las candidaturas del partido republicano porque si algo tiene esta democracia estadounidense precisamente es que las aspiraciones, los candidatos cuando van a optar por un curul en el Congreso de este país no están representando los intereses de un partido, sino los intereses de los ciudadanos que lo eligen para que estando dentro del poder legislativo pueda responder a las expectativas de esos ciudadanos que lo eligieron y no los intereses del partido. Entonces hacer esta aclaratoria es importante porque nosotros pensamos que si la coherencia del presidente Trump se materializa también en sus candidatos, como les decía, en sus candidatos, los candidatos del presidente Trump dentro del poder legislativo estadounidense, nosotros abrigamos esperanzas de que esa ejecutoria y de que esa política que finalmente termina siendo la política del Departamento de Estado pueda dar al traste con el gobierno delincuente, ampón y narcotraficante que impera en Venezuela y que tiene secuestrada a la nación venezolana. Es por eso que nosotros desde el movimiento repúblico de manera muy directa, concreta y clara, sin ambajes, vamos a hacer este llamado, este estímulo a que las personas que tienen la oportunidad de opinar políticamente a través de su voto en este país puedan entonces considerar que los venezolanos debemos tener la vista puesta en lo que podría ser la única salida que nosotros, los repúblicos, vemos a esta situación de secuestro amponil y narcotirano que representan Nicolás Maduro para Venezuela. Salidas electorales, como lo hemos hablado ya en anteriores oportunidades, a nuestro entender, no solo no existen, sino que no sería una salida real de la situación, porque si algo necesita Venezuela no es solamente un cambio de gobierno, esto no es un mal gobierno, esto es un gobierno tirano que se apodera por supuesto del Estado venezolano y con el monopolio de la violencia de las armas que tiene el Estado por naturaleza, tiene entonces controlada y secuestrada a la nación venezolana. Solamente una salida militar por vía de presión militar o eventualmente por una intervención militar materialmente hablando puede sacar del poder a estos ampones porque no olviden que cuentan con dos brazos que los sostienen, con dos piernas que los sostienen y dos brazos ejecutores que son la falsa oposición, otrora MUD y Frente Amplio y la cúpula militar narcotraficante y podrida que también administra el monopolio de las armas en Venezuela y que tiene Nicolás Maduro en el poder. Díganme ustedes entonces si con un árbitro electoral como el CNE se pueden tener esperanzas tan siquiera de realizar unas elecciones justas y equitativas. Nosotros, desde repúblicos, afirmamos y nos vamos por la calle del medio insistiendo en que nuestra propuesta, nuestra visión, nuestro criterio para salir de este gobierno ampón de Nicolás Maduro es la vía de la fuerza y si hay alguien en este planeta tierra que tiene la fuerza para poder hacerlo es el presidente de los Estados Unidos en esta ocasión personificado en Donald Trump. Es por eso que Donald Trump necesitará de sus aliados políticos en el poder legislativo para poder llevar adelante entonces lo que sería a nuestro juicio la opción de militarmente intervenir Venezuela pero no contra la población venezolana sino militarmente sacar a los ampones del poder, a los ampones rojos del poder que tienen secuestrada a la nación venezolana. Es por eso que queremos entonces en este brevísimo mensaje de este lunes dejar la sana inquietud para quienes tienen la oportunidad de replicar este mensaje a horas apenas del evento electoral a realizarse mañana 6 de noviembre de 2018 para que entonces tomen en consideración nuestra recomendación, nuestro aplauso, nuestro entusiasmo para procurar que los candidatos del presidente Trump sean beneficiados con el favor popular. Agradecemos mucho su tiempo, su atención, les invitamos a que repliquen estas piezas audiovisuales y muy pronto el próximo lunes a la una de la tarde volveremos sobre el tema. Muchas gracias por su tiempo.